Es un proyecto que lo hemos seguido durante 7 años, se ha aprobado el colegio público para licenciados en nutrición y también se ha aprobado una nueva ley de ejercicio profesional que acompañará a este colegio a partir de su creación. Significa mucho, significa mucho trabajo de conjunto, mucho trabajo de equipo, de nutricionistas que hemos pasado por todas las gestiones de la comisión directiva, la asociación de nutricionistas y significa para todos nuestros colegas un respaldo importantísimo en su profesión y en su ejercicio diario.